¡Ay, ay, ay! ¡Qué negro es mi destino! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo de mí se aleja! Por si acá, una buena y mala noticia para Keiko Fujimori tras el pedido de prisión preventiva. ¡Solo llega a mi casa! La buena, seguirá con comparecencia restringida, es decir, en libertad pero con restricciones. ¿Y por qué sucedió esto? Lo explicamos con un ejemplo muy sencillo. Nosotros cuando éramos pequeños teníamos que cumplir ciertas reglas en casa, reglas de conducta. Y si no lo hacíamos, por ejemplo, decir alguna grosería, nuestra madre nos advertía. Si lo vuelves a hacer, vas a ver. Y claro, nosotros muy evidentemente volvíamos a decir la palabrota y nuestra madre venía con la chaca. Ok, no, pero la idea era enseñarnos que hay consecuencias para las acciones. Keiko Fujimori, acusada por los delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración por el caso Cocteles o Deurex, incumplió las reglas de conducta al reunirse y comunicarse con los testigos Lourdes Flores y el ex congresista Miguel Torres. Sin embargo, según el juez, no se lo advirtió previamente de manera formal. Es decir, a través de una notificación del juzgado a la defensa de la acusada Keiko Fujimori de que no debería estar haciendo esas cosas y que sea obediente. Es decir, después de la advertencia formal, sí hubiese aplicado la prisión preventiva, pero se salvó por este procedimiento formal. El juez básicamente le dijo No hagas eso o de frente te vas a la cárcel. Y ahí vamos con las malas noticias para Keiko. Ya no podrá reunirse con sus amigos o vendrán las consecuencias. La prisión preventiva. Y justo, Miki Torres y Lourdes Flores son personajes políticos que se han unido a la falsa campaña del fraude a la cual cada día se le caen las pruebas. Así que es un golpe para el Fujimorismo. Ahora, ¿quién le llevará el papel higiénico, Keiko Fujimori? Por si acá, el fiscal Domingo Pérez menciona que apelará a la decisión debido a que habría mandado el año pasado al juzgado el requerimiento previo cumplimiento de la regla de conducta o la advertencia. Sin embargo, éste no habría llegado debido a problemas de desorden judicial. Sí, sistema judicial ineficiente. Si te resultó útil esa información, por favor compártela y coméntanos qué opinas. Recuerda suscribirte por si acá a través de YouTube de Huayca. Y por favor, si consideras que Miki Torres debería llamarla, déjanos un like y comparte el video. Chao.